Hola a todos, si eres nuevo en mi canal, mi nombre es Victoria Fernández y hago videos sobre la salud mental y mi experiencia con el trastorno bipolar y el TOC En el día de esta semana les voy a hablar sobre mi experiencia teniendo un trastorno mental y trabajando en un trabajo tiempo completo Si has visto mis videos o si me vas siguiendo desde hace mucho tiempo, de seguro te has dado cuenta que no he estado publicando muchos videos recientemente Especialmente desde que me gradué de la universidad el año pasado a este punto y la realidad es que bueno, obviamente uno es mucho más difícil hacer videos Cuando uno está trabajando tiempo completo porque tienes otras responsabilidades y todo eso, a cuando uno es un estudiante Y dos, porque como he hablado más o menos en otros videos, en los dos videos anteriores, yo estaba pasando por ciertas cosas con mi salud mental Desde que empecé a trabajar tiempo completo y eso es algo de lo que voy a hablar el día de hoy Porque pienso que es un tema que en realidad afecta a todo el mundo, tengas o no tengas un trastorno mental La salud mental es algo que tenemos todos y obviamente cuando tienes un trastorno mental Trabajar a veces puede ser hasta un poquito más complicado cuando las cosas no están yendo bien Y nos puede afectar de una manera más intensa que a otras personas Y bueno, para mí personalmente, yo les he contado que yo empecé a trabajar el septiembre del año pasado Y me empezaron como que, yo tuve una experiencia que me pasaron cosas que yo siento que cualquier persona lo hubiera afectado Pero obviamente yo tengo como que otra cosa por la que preocuparme y es mi salud mental En el sentido de que no recaer otra vez con el trastorno bipolar en los episodios O sabes, los pensamientos intrusivos del TOC y todas esas cosas Entonces eso es un miedo que se le agrega a la vida cuando uno está pasando por momentos difíciles Porque cuando uno está estresado, cuando uno no está bien Todo eso empieza como que a hacer ruido Porque tu cuerpo está diciendo como que algo no está bien, algo no está bien Tienes que hacer algo para que todo mejore Y eso es lo que me empezó a pasar a mí Yo empecé como que a enfermarme Mis pensamientos intrusivos se me pusieron mucho peor Era como que la boya de mi cabeza era horrible También mi trastorno bipolar O sea, yo empecé a ver como que señales de que algo estaba muy mal Como que quería llorar todo el tiempo Como cuando me diagnosticaron cuando tenía 17 Quería llorar todo el tiempo, no quería ir al trabajo Tenía mucha ansiedad, no podía dormir Tenía pesadillas todo el tiempo Estaba enfermándome físicamente Entre muchas, muchas otras cosas Que esto era mi cuerpo diciendo como que Alarma, alarma, alarma Algo no está bien Y yo no sabía exactamente cómo manejarlo Porque claramente es mi primer trabajo Yo nunca había tenido una experiencia de esta manera Tanta responsabilidad Y no saber qué hacer No saber cómo mejorar mi salud mental No saber cómo mejorar la situación Me afectó demasiado Y en formas que me afectó el trabajo Como dije, como que no quería ir No podía trabajar bien La ansiedad era horripilante O sea, los pensamientos intrusivos eran horribles O sea, cualquier persona puede tener pensamientos Como que, ay, a esa persona le caí mal Pero para mí era tan feo Que tenía pesadillas sobre eso Y lo pensaba 24-7 Afectaba cómo interactuaba con la gente En eventos que hacíamos en persona Yo a veces era socialmente Como que awkward No sé cómo se dice eso en español Pero como que no me sentía bien socialmente Me ponía más callada No hablaba tanto Pensaba que todo lo que yo iba a decir Iba a ser malo O sea, la gente me iba a ver mal Otra forma en la que me ha afectado El trastorno mental en el trabajo Ha sido como que Esas señales de los episodios ¿Verdad? No creo que he tenido como que Un episodio, episodio Desde que comencé Pero esa depresión que me empezó a dar Fue como que Obviamente la gente alrededor se da cuenta Y Yo no A mí no Yo no he sentido ningún estigma contra mí O nada de eso Pero obviamente como que Uno crece diciendo como que Van a pensar que estoy loca Van a pensar que estoy aquello Y eso es difícil Y hasta cuando uno empieza a tener estos Estos sentimientos O estas emociones extremas O sea, que sentimos muy de acá O muy de allá Uno no está estable Y por ejemplo Yo tuve una semana Que me sentí muy bien Y de repente como que Mis pensamientos están a 100 millas por hora O sea, yo estaba súper feliz Súper bien Súper todo Sentía como que mi cuerpo Como medio temblaba No temblaba Pero no sé cómo describirlo O sea, me sentía completamente diferente Y yo dije Esto puede ser La hipomanía O sea Y obviamente tampoco queremos estar Ni aquí Ni acá Porque tenemos que tratar De estar en una estabilidad Porque muchas veces Cuando estás muy alto Puede haber una caída Muy fuerte Y a mí me pasó de esa manera Que yo estuve muy muy bien Porque me había pasado algo bueno Y me imagino que haber estado tan bajo Por mucho tiempo Y de repente me pasó esto Mis emociones fueron así Y después de esa semana Como que bajo otra vez Y me sentía mal Y no podía trabajar Y como que estaba mirando A la pared todo el tiempo En ese momento En ese momento Es cuando yo decidí Tomar un mes Fuera del trabajo Y esto en verdad Es lo que yo tengo que agradecerle En mi trabajo Como que la gente Es increíble O sea Aparte de las cosas Como que Que me causaron Que me sintiera mal En general Literalmente Todo el mundo Ha sido Como que Demasiado amable Me ha ayudado muchísimo Me han dicho Como que tomé ese mes Me han escuchado Han tenido demasiada empatía Lo cual me ha ayudado mucho Porque O sea Como te digo La mente empieza a decir No, nadie te quiere No sirves Lo que sea No sé Porque estás acá No lo mereces Y eso es muy difícil Entonces Después de tomar ese mes Eso fue una decisión Súper correcta Y Yo quisiera que En todas partes Todo el mundo Pudiera tener Esa opción De hacer eso Y yo pude tomar ese tiempo Y como que Me ayudó mucho Porque Fue como que No me tenía que preocupar Por el trabajo No tenía que Procurar por pensar eso Aunque igual Al final me daba Muchas ansias Porque decía Bueno voy a regresar Y va a ser lo mismo Y ya yo estaba Como que cansada De luchar por mi salud mental Porque yo decía No, ya no hay luz Al final del túnel Lo que les digo yo Siempre a ustedes Porque yo decía Dios mío He luchado Llevo meses en esto Tratando de mejorar la situación Y como que no puedo Y ya Yo decía Como que no O sea Yo soy súper mentirosa Lo de la luz del final del túnel No existe Pero Cuando menos lo esperaba Las cosas en verdad Si empezaron a cambiar Y como que La lucha por esta salud mental Siendo abierta Buscando ayuda Si valió la pena Y hoy en día Como que Todo ha estado cambiando Muchísimo Mi salud mental Ha mejorado mucho Ya yo no me estoy Enfermando O sea Es como que De la noche al día Y eso Es gracias A muchas personas Con las que trabajo Y obviamente Las personas de mi vida Como que Mi esposo Mis amigos Y todo eso Pero que me han ayudado Y lo que me di cuenta También es que A veces nosotros Queremos que ciertas cosas Pasen de cierta manera Como que La única forma De que esto Se va a solucionar Es si esto pasa Pero hay veces Que hay otras soluciones Que ni siquiera No hemos pensado O que no nos esperábamos Que iban a funcionar Y a la final Eso es lo que Sale mejor para nosotros Entonces yo pienso Que ese fue mi caso En esta situación Y en verdad Después de como que Las cosas han cambiado Ha sido mucho mejor Porque he podido disfrutar Como todas las cosas Que me da la compañía De una manera Mucho mejor O sea Apreciarlo más Como que Ok ya mi salud mental Está en otro nivel Y obviamente Como que La ansiedad Con el TOC Siempre va a estar ahí La ansiedad O sea De como que Que dije Porque dije esto Y pensarlo Y pensarlo Y pensarlo Va a pasar Pero cuando uno No está tan Cuando uno no está mal Uno está más estable Uno le para menos A la cabeza Y como que El TOC Se estabiliza más Y es mucho más fácil Llevarlo Porque bueno El trastorno mental Va a estar ahí A veces aparece A veces no Pero El buscar Esa estabilidad Con nuestra salud mental Es tan importante Porque eso es lo que Nos va a ayudar a hacer Que veamos las cosas Positivas De lo que tenemos Para usarlas Para nuestro beneficio Para usarlas Para Kungé Como yo siempre Habla de la creatividad Del trastorno bipolar Usarlo para algo positivo Para crecer Para ser exitoso En vez de como que Nos está afectando De una manera negativa Pero para eso Uno siempre Siempre tiene que luchar Por la salud mental Porque si Hay luz Al final del túnel Siempre Y nuestra situación De un momento No significa Que va a ser Nuestra situación Siempre Uno siempre Tiene que seguir luchando Aunque sea desesperante Aunque se nos vaya La paciencia Pararnos Y seguir adelante Y aunque suena muy Cliché Estas cosas Si nos hacen más fuertes Nos dan las herramientas Para el futuro Para que sepamos Manejar mejor Las situaciones Aunque yo decía Ya más frustrada Y como que ya Ya no quiero ser más fuerte Ya no quiero aprender más Pero en verdad Si en verdad Si me he aprendido mucho Y como que Esto es algo Que me va a servir Por el resto de mi vida Esta experiencia Y es algo que Bueno a mi me pasó En mis primeros meses De trabajar A otras personas Pueden pasar por un momento Difícil Después en otro momento La cosa es nunca dejar De luchar por nuestra salud mental Nunca dejar de luchar Por nosotros Porque nosotros somos Los que nos tenemos Que levantar Buscando ayuda Porque no podemos decir Como que Ay yo no quiero hacer Un estorbo En la vida de las otras personas Yo no quiero molestarlos Pero la realidad Es como que Tenemos que buscar la ayuda Tenemos que abrirnos Hacia otras personas Para poder salir de eso Y esto es algo Que a mi me ayuda muchísimo También de donde yo trabajo Es que Hay una cultura Donde los empleados Podemos hacer grupos Y hay grupos De la salud mental A la de grupos Para la gente Que tiene trastorno bipolar Para la gente Que tiene TOC Y por ejemplo Yo voy a la de trastorno bipolar Cada dos semanas Y me encanta Me fascina Y siento que Todas las empresas Deberían tener esto Porque Para mi ha sido increíble Poder hablar con personas Que tengan lo mismo Y han pasado por experiencias Similares En el trabajo No solamente En la vida personal Porque En el trabajo En la misma compañía Es completamente diferente Que la experiencia De otra persona En otro lugar Entonces Para mi Eso ha sido Muy muy valioso Y quisiera Que esto Fuera una realidad En otros lugares También Yo sé que Yo soy muy afortunada De esto Y como que Voy a seguir Hablándolo Para que No sé Ojalá que Alguien lo vea Que pueda hacerlo En su empresa En su trabajo Porque eso ayuda muchísimo Conectándote con personas Que han pasado por lo mismo En donde trabajas Ayuda demasiado Y aparte de eso Bueno Como dije La gente con la que trabajo Ha sido increíble Obviamente Igual a mi me ha dado pena Cuando de repente Notan que yo estoy De cierta manera Yo sé que yo estoy Actuando como soy Y yo digo Ay Dios mío Que pena Pero bueno Eso Somos humanos Esa es la vida Y todo el mundo Pasa por cosas Todo el mundo Tiene experiencias Donde han tenido que crecer O experiencias Donde han sentido pena Pero en realidad Como que No estamos solos No somos los únicos En el mundo Pasando por eso Y todo va a estar bien O sea La gente que juzga No importa Nos tenemos que rodar De personas Que nos quieran Que nos apoyen Que estén ahí Para nosotros Con los que podamos Hablar Conversar sobre esto Explicarles nuestra experiencia Y bueno En el mundo Siempre va a haber de todo Pero yo quiero decir Que en verdad O sea Lo que pasamos nosotros Es a lo que es muy común Más común De lo que pensamos Y no es una experiencia La que estamos solos En verdad Como que yo he hablado Sobre estas cosas Con las personas Que están en ese grupo Y ellos mismos dicen Como que yo también He pasado por eso O esto y aquello Como que nos reímos ¿Me entiendes? Porque es como que Ah yo pensaba Que nadie más Lo estaba pasando Pero en verdad Sí Y todo va a estar bien Y lo más importante Es luchar por tu salud mental Siempre Nunca Nunca dejar que Nunca dejar de luchar por eso Y siempre buscar las soluciones Porque sin nuestra salud mental No hay nada O sea Literalmente No vas a estar Haciéndolo bien en el trabajo No vas a poder hacer las cosas Que quieres hacer Vas a estar estancado Así que la salud mental Siempre 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 Viene primero Y hay que aprender A escuchar a nuestro cuerpo ¿Por qué nos estamos enfermando tanto? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Por qué estoy llorando tanto? ¿Por qué estoy sintiendo todas estas cosas? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿Por qué estoy teniendo pesadillas? Etcétera Entender ¿Qué está causando esto? ¿Y cómo puedo cambiarlo? ¿Qué puedo hacer para cambiar Lo que está pasando Para que mi salud mental Este mejor? Porque como dije antes Una vez que uno está más estable Obviamente Siempre hay pensamientos de ansiedad Y desde aquello Pero no tienen tanto poder Sobre nosotros Y son más manejables Y podemos ser más exitosos En nuestras vidas Y bueno Como siempre digo No están solos Estamos todos juntos Y si les gustó este video No se olviden de darle me gusta Comentar Suscribirse Y compartirlo con alguien Que pienses que pueda necesitarlo Y siempre recuerda Que al use al final del túnel Ni mal día No significa una mala vida